Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Usted? Bien, también. Decime, ¿qué andas haciendo por estos lugares, del Valle Calchaquí, de la Argentina? ¿De dónde vienes? Yo soy alemán y con la bici vengo de Sao Paulo y estoy recorriendo el país, y Brasil y Chile también. ¿Y cuál es la razón por la que andas recorriendo este país, Brasil y Chile? La razón es para entrenar, preparar una preparación físicamente para un recorte Guinness. Una vuelta al mundo la más rápida que va a empezar en septiembre en Alemania. ¿Estás entrenando para eso entonces? Claro, exactamente. Por eso estoy aquí en un mejor clima, porque ahora, claro, ahora el clima en Europa mejorará, pero seis semanas antes teníamos, no sé, 30 menos, menos cero, entonces sería un poco difícil entrenar en este clima. Por eso yo fui a América del Sur para entrenar en un buen clima, y es mi segunda vez y tengo amigos también, y por eso estoy aquí otra vez. ¿Y cuál es el tiempo que hay que bajar para ganar ese récord? El récord ahora es 106 días, y es una vuelta al mundo, y son 30 mil kilómetros más o menos, entonces serían 300 kilómetros por día, y por eso tengo que prepararme un año y más, solo entrenando y andar a la bici todos los días, solo un poco tiempo para descansar, y claro, y por eso yo vine solo, solamente, yo no tengo un amigo atrás en un vehículo ahora, en la vuelta sí, pero ahora yo ando la bici solamente, y es interesante y importante psicológicamente, porque no hay apoyo atrás, y yo tengo que hacer todo yo mismo, y claro, creo que es una buena cosa, ¿no? Así es. ¿Y tenés conocimiento cuántos competidores van a partir cuando empiece esta competencia? Lo que pasa es exactamente, yo no sé, es muy difícil encontrar las personas que lo hacen en el internet, lo que pasa es la vuelta, es una vuelta que yo voy solo en la bici, yo soy la única persona que va al mundo. A intentar batir ese récord. Claro, exactamente, pero podría ser que, y nuevamente hacéis, que hay otras personas que empiezan en otros lugares, pero yo no sé, entonces en la bici yo soy la persona que empiezan en Berlín, en la capital de Alemania, yo soy la única persona, pero podría ser una persona que empiezan a la vuelta en Londres, en Sydney, Australia, que ya que yo no sé. Exactamente. Ahora sí entendemos. Y este entrenamiento que estás llevando a cabo, ¿cuántos kilómetros estás haciendo por día, por ahora? Ahora son medio 150, que es un poco diferente porque traigo todas mis bolsas, todo mi peso, y tengo 30 kilos de peso que yo traigo, y por eso es un poco más difícil andar y mover con ese peso, pero en realidad es un efecto muy bien para entrenar, y entonces está bien. Y claro, en la vuelta yo no necesito que traiga mis cosas, mi vehículo atrás con dos amigos, van a traer mis cosas, hacen la alimentación, masajes, todas las cosas, y van a encontrar hoteles, y solo en la vuelta yo solo me preocupo andar a la bici, andar exactamente, y mis amigos hacen todas las otras. ¿Logística? Bueno, normalmente yo soy carpintero, pero en realidad yo necesito cambio, entonces yo hago muchas, muchas cosas para vivir, ¿no? Y a veces yo hago propaganda para empresas, otro día yo trabajo, no sé cómo se dice en español, pero en inglés sería Bike Messenger, que es una persona que trae mensajes y carteles para empresas, ¿no? En una bici. Por ejemplo, en Berlín yo lo hice y funcionaba muy bien, ¿no? Entonces yo hago cosas diferentes aparte, claro, ahora yo no tengo mucho tiempo aparte porque el ciclismo necesita mucho tiempo para entrenar, para construir una resistencia muy fuerte, y bueno, ahora yo no puedo trabajar, yo me gustaría a veces, pero no hay tiempo, ¿no? Bien. Aparte de los sponsors que tienes, ¿recibe alguna ayuda del Estado? ¿Ayuda económica, digo? No, el Estado no hace nada, ¿no? Bueno, y entonces es una cosa que yo tengo que hacer yo privadamente, ¿no? Entonces yo me voy, o yo voy, o yo trabajo con una agencia de relaciones públicas en Alemania que trabaja juntos conmigo, y bueno, el gobierno no hace nada en ese caso, ¿no? ¿Tu familia cómo está compuesta? Mis padres, por ejemplo, y mis hermanos son bien, ¿no? Y me apoyan y, claro, me apoyan y primero hacía duras, pero ahora tengo todo el apoyo, ¿no? Y ahora lo que te permite la tecnología es estar conectado con ellos en cualquier momento, ¿recién estabas conectado con ellos? Claro, por ejemplo, ahora saben exactamente dónde estoy, porque tengo, traigo un GPS que manda mi posición en todos los 10 minutos, cuando yo estoy en la ruta, pueden seguirme en mi página, entonces, no, también yo llamo muchas veces vía Skype, vía internet, no sé, una vez en la semana, por semana, y entonces, yo estoy en contacto muchas veces, ¿no? Y bueno, ahora desde Santa María, ¿a dónde vas a ir? ¿partiste hacia dónde? El plan es que me voy más al norte, a Salta y a Jujuy, y de allá me voy a Paraguay, no sé la ruta exactamente hasta ahora, pero vía Paraguay otra vez a Sao Paulo, a Brasil, porque desde Sao Paulo mi avión sale de Alemania otra vez, en cuatro semanas, faltan cuatro semanas para más o menos 3.000 kilómetros, para terminar este viaje de training, este recorrido a Brasil, claro. ¿Cuántos años tienes, Tomás? Yo tengo 26 años. Bueno, dejarle un mensaje a los chicos de tu edad, que a veces tienen en su cabeza hacer alguna aventura de esta, o practicar deporte simplemente. Bueno, tienen que creer en la cosa, ¿no? Y no sé, si tú quieres hacer una cosa con toda la voluntad y toda la determinación, la ambición, tú puedes, ¿no? Tú puedes conseguirlo si tienes el crecimiento, ¿no?